Bueno, bienvenidos a mi canal, yo soy Lorente, y hoy vamos a hablar sobre las rutinas productivas de fines de semana. Como todos ya sabemos, los fines de semana todo el mundo suele tener más tiempo libre, algunos más, algunos menos. Yo que soy estudiante, tengo muchísimo más tiempo en fines de semana que entre semanas, por ello productivizo más los fines de semana. Para los que no hayas visto el vídeo anterior sobre mi rutina productiva, os lo dejo por aquí, y os podéis pasar porque la verdad que os va a servir muchísimo. Próximamente también voy a traer rutinas de deporte porque muchos y muchos me lo habéis pedido. Y bueno, mi rutina de mañanas de fines de semana tiene muchísimas cosas diferentes a la de entre semana, pero las primeras horas es lo mismo, que básicamente os lo resumo, pero si queréis veros completamente como es, podéis ir al vídeo que os he dicho anteriormente, y si no, básicamente lo que sería sería levantarme a las 5 y media, y durante ese transcurso de tiempo, hasta las 8 de la mañana, lo que haría sería, en orden cronológico, lo siguiente. Limpieza bucal, yoga, plantearme nuevos objetivos, y pasaría a hacer tareas. Una vez finalizo las tareas, lo que hago es verme dos vasos de agua y directamente irme al instituto. He explicado un poco lo que va a ser el vídeo de hoy, os recomiendo que me sigáis por Instagram. Siempre suelo estar muy activo, y ahora voy a empezar a subir mucho más contenido, y con mucha más constancia. Así que si te interesa tener mucho más contenido mío, sígueme por ahí. Ahora sí que sí, os dejo con mi rutina de mañanas de fines de semana. ¡Disfrutad! Ahora, a las 8, lo que me toca es grabar un IGTV, así que lo grabaré y lo tendréis en mi Instagram, que lo tendréis en la descripción, y podréis ver el resultado de éste. Voy a hablar sobre las redes sociales y cómo nos influyen en nuestra vida, así que si os interesa, ya sabéis. Ahora mismo son casi las 10, como podéis ver ahí, y lo que toca es hacer directo en Instagram. Y siempre suelo hacer directos en Instagram los sábados y los domingos. Es posible, y si hay mucho apoyo, los haga también los días entre semana, pero por ahora es simplemente sábados y domingos de 10 a 11. Pues ahora lo que me toca hacer es hacer directo, como ya os he dicho antes, y pues ya tengo todo aquí listo. Tengo aquí el móvil que lo está sujetando a la pantalla, y pues ahora voy a empezar directo, así que... ¡Vamos a ello! Vale, pues en teoría ya estamos en directo. A ver, voy a esperar a que se vaya uniendo la gente. Entonces me gustaría que me dijeseis qué temas os gustaría que saliesen en mi próximo podcast. Ahora voy a empezar a editar este vídeo que estáis viendo, que por ahora no tengo nada hecho, pero si estáis viendo este vídeo es porque lo he terminado, así que vamos a ir. Tengo un rato editando, como podéis ver, y ahora cuando acabe, lo que voy a hacer es comer e irme a caminar. Espero tener este vídeo 100% listo para por lo menos el martes. Así puedo estar 3 días planificando nuevos vídeos. Son las 12, entonces me toca comer. Pues normalmente solo salir a caminar sobre esta hora, sobre las 12, porque creo que es una hora bastante buena. Y os preguntaréis, ¿qué hago en manga corta en invierno, no? Pues eso me pregunto yo. ¿Cómo es que puedo estar en invierno en manga corta? El cambio climático, aunque no parezca, está aquí, ¿eh? Sinceramente, está aquí. Y es un tema aparte que a lo mejor ya hablaré en próximos vídeos. Si os interesa, pues dejadme en los comentarios. Ahora estoy escuchando el podcast de Emprenda Aprendiendo, que la verdad que os lo recomiendo mucho por si salís a caminar. Y sobre todo si salís a caminar, escuchad el podcast. Y si tenéis el tiempo para salir a caminar y escuchar un podcast, sin duda, hacedlo. Hacedlo y ya. Cuanto antes mejor. Y cuanto antes esto sea un hábito en tu vida, muchísimo mejor. Y bueno, básicamente esa sería mi rutina de fines de semana. Solo he incluido el sábado, pero porque el domingo básicamente es casi lo mismo. Si queréis que en próximos vídeos os traiga directamente todo el día en vez de por la mañana, dejad un pedazo de like, suscríbete y activa las notificaciones para que llegue el mensaje. También os recuerdo para los que os habéis quedado al final del vídeo, que cuando lleguemos a los mis seguidores se va a venir una sorpresa donde tú vas a ser el o la protagonista. Puedes pasaros por mi página web. Y dicho todo esto, nos vemos. Adiós. Adiós.